Participación e implicación. Agenda urbana. El proyecto de agenda urbana, que ha sido el mayor proceso participativo en la historia del Ayuntamiento de Cartagena, es verdad que los cartageneros querían que Cartagena tuviera una segunda gran transformación, y esa segunda gran transformación es una segunda gran transformación verde. Y lo que también nos pedían eran corredores verdes, era de las mayores demandas que nos han hecho todos los cartageneros. Y por eso nos estaba llamando la atención, porque los corredores verdes urbanos que vosotros nos estáis exponiendo, es un trabajo que llevamos el equipo desde el año pasado trabajando para presentar a un gran proyecto europeo, que es la EDUSI. La gran apuesta del equipo, en el que llevamos más de un año trabajando, es presentar un gran proyecto, que es de metabolismo urbano, que es de conectividad, que es con esos corredores verdes que minimicen el problema de la ola de calor y que hagan que Cartagena entre en una nueva etapa de conectividad verde. Hemos ganado un proyecto de más de 4 millones de euros, una apuesta también importantísima, que es Bosque Romano. Un proyecto que es la renaturalización desde San José Obrero hasta Canteras. Bueno, Bosque Romano, la parte de renaturalización, y Romano, porque recuperamos unas canteras romanas que estaban ahí dejadas, pero la esencia y el fundamento de ese proyecto son los pilares que vosotros nos habéis comunicado. Punto 1. Espacios verdes con planta autóctona. Y lo hemos hecho de la mano de las principales asociaciones ecologistas, como es ANSE y como es ARBA, y también de la mano de CETEMA, del Centro de Tecnología y Medio Ambiente de la región de Murcia. Y luego también hemos primado esa planta autóctona y sobre todo la participación, planta autóctona y participación. Que todo lo que se haga sea de la mano de todos los vecinos y de todos los cartageneros que se quieran sumar. Por lo tanto, nos encanta, y lo estábamos comentando, la complicidad de que vayamos tanto en línea lo que estamos haciendo y que significa que vamos dando respuesta a lo que quieren los cartageneros. Nuestro proyecto, como dijimos allí, está basado en nuestra idea como SCAO, porque se trataban de lo que son las islas de calor. Y las islas de calor nosotros las notamos bastante cada vez que salimos de acampada, sobre todo en los campamentos de verano. Cuando solemos ir a los pueblos o a las ciudades cercanas, pues notamos que hace muchísimo más calor que cuando vamos a las zonas donde estamos acampados. Y la diferencia principal es porque la zona en la que acampamos está llena de naturaleza, de árboles y de tierra. Entonces, intentamos trasladar eso a lo que es la ciudad de Cartagena. Somos conscientes de que es un proyecto a largo plazo, que no se puede hacer de hoy para mañana, pero sí que si todos ponemos nuestro granito de arena, es posible y es viable realizarlo. Que lo que es la ciudad de Cartagena en sus pedanías sean atravesadas por un gran corredor verde. Este corredor verde no va a ser colocar simplemente zonas verdes, sino que deben de ser con plantas autóctonas, plantas que den sombraje y plantas que se arraiguen para que duren en el tiempo y cumplan la función que nosotros queremos. ¿Qué entidades deben participar? Somos conscientes de que muchísimas, de que al final esto es el legado que vamos a dejar para todos. Que nosotros lo que aportamos básicamente es la educación. Vamos a educar en valores y vamos a crear ciudadanos que en un futuro sigan aportando este granito de arena, puesto que esto no es una cosa que se va a hacer de hoy para mañana, sino que va a ser de aquí a un largo tiempo y que va a durar en mucho tiempo. Y entonces, pues, debemos de colaborar todas las entidades que somos posibles. Solamente quería daros la enhorabuena por el gran trabajo que habéis desarrollado y también puedo decir que la Universidad Politécnica de Cartagena está disponible, ya lo sabemos, para el ayuntamiento y para las asociaciones, porque en realidad en la academia está el conocimiento, pero ese conocimiento, si no se hace público, pues realmente se queda dentro de la universidad y nadie sabe realmente lo que hacemos. Hoy en día existe una tendencia al cambio de la evaluación de la investigación. Hasta ahora nosotros nos evaluaban pues en función de las publicaciones en revistas científicas que teníamos y poca cosa más. Pero ahora Europa nos manda que realmente sea la ciudadanía, la gente la que participe en la investigación.